Mirá lo que es ese hojaldre, hoy vamos a hacer pastelitos y con una receta mega fácil, vas a unir todos los ingredientes para preparar la masa, yo lo estoy haciendo en batidora, vos lo podés hacer en la mesada, una vez que tenés un bollito liso lo dejas descansar por media hora, ahora vamos a comenzar con los dobleces para el hojaldre, estiras muy bien y vamos a pincelar con manteca derretida y vas a espolvorear harina retirando siempre el excedente, este es el primer doblez, volvemos a pintar con manteca, espolvoreamos harina y volvemos a doblar, vamos a repetir este proceso hasta terminar, llevamos la masa a la heladera por media hora y cuando la sacamos vamos a estirar muy bien, emprolijamos los bordes para que se forme el hojaldre y cortas los cuadraditos, rellenas con el dulce que te guste, yo estoy usando membrillo y batata y para cerrar te vas a ayudar con un poquito de agua, los vas a cerrar de esta forma, ahora si, los vamos a freír, vamos a trabajar con dos frituras, una bajita para ayudar a que se abran las capitas del hojaldre y otra más fuerte para dorarlos muy bien, los bañas en un rico almíbar, le podés poner grajeitas y ya tenés listos los típicos pastelitos que son una locura, así que ya sabés, guardate esta receta y sorprende a todos este 25 de mayo porque les van a encantar.